son 10 años de DACA que ha pasado en estos 10 años en DACA desde la perspectiva legal exactamente, bueno el 15 de junio del 2012 declaró el presidente Obama la orden ejecutiva de DACA en el cual jóvenes los cuales hayan sido traídos a los Estados Unidos antes de los 16 años de edad que hayan entrado antes del 2007 y permanecido aquí en los Estados Unidos esos 5 años hasta el 2012 podrían tener una protección de ser deportados, ok entonces se les daría un permiso de trabajo y una estadía aquí en los Estados Unidos en la cual podían trabajar vivir y estudiar dentro de los Estados Unidos y si no cometen ningún crimen podrían seguir permaneciendo aquí y renovar esos permisos de trabajo cada 2 años entonces sacó a cientos de miles de jóvenes de las sombras y los puso les dio oportunidades y levantó la economía y la situación de nuestras comunidades es algo muy importante DACA ha tenido altas y bajas ¿cuál es la otra fecha importante después del 2012 cuando un poco más de un millón como dices cientos de miles de estudiantes tuvieron esa oportunidad muchos lo veían a corto plazo pero ¿cuál fue la la siguiente fecha importante en esta en esta cronología de tiempo? y si técnicamente DACA fue una solución temporal a un problema que viene siendo litigado tanto en las cortes como en las calles con las protestas que hicieron los soñadores en el año 2010 2011 hasta en el enero del 2012 en frente del Capitolo de allá de Washington D.C. entonces cuando se introdujo DACA era una solución temporaria y hasta la Corte Suprema dijo que sí basado en que era una solución temporaria podría seguir adelante ese proceso el presidente Trump hizo campaña y dijo que hasta iban a deportar a los soñadores luego dijo no, no los vamos a deportar luego dijo que sí cuando entró como presidente pidió le pidió a Jeff Sessions que cancele ese proceso y separaron las aplicaciones nuevas y la la Corte Suprema básicamente tuvo y los jueces de las Cortes Bajas tuvieron que decir que las personas que ya tenían ese beneficio lo podrían siendo seguir renovando después de varios años se peleó y litigó en la Corte y de nuevo la Corte Suprema dijo que sí que sí podía seguir adelante el proceso de DACA y abrieron un proceso de de hasta de aplicaciones de primer instante y muchos de los soñadores pudieron volver a aplicar a renovar su permiso y en ese tiempo cuando estaba el presidente como presidente muchos de los soñadores renovaban su DACA cada año en vez de cada dos años ¿por qué? porque no sabían cuándo les iban a decir que ya no iban a poder renovar ese beneficio entonces ese era el peligro que tenía la los soñadores bajo el presidente Trump antes de que saliera el presidente Trump las cortes dijeron que bueno es algo que se ha estado litigando grupos conservadores anti-inmigrantes buscan cortes en Texas los cuales y específicos jueces en Texas los cuales están en contra de este proceso y que hacen han parado el proceso de poder en diciembre del año 2020 separó separaron las reaplicaciones entonces no han podido aplicar la gente perdón de primer instante las aplicaciones de primer instante fueron paradas por las cortes de la corte federal de Texas y se sigue litigando ahorita y estamos viendo que se haga una solución permanente para los soñadores entonces los permisos también los permisos de salida para personas que para personas que tienen DACA ellos han podido sacar un permiso o pudieron sacar un permiso cuando estaba el presidente Trump también Jeff Sessions cancelaron ese permiso en diciembre del año del año 2020 también se reabrió la posibilidad que la corte le dijo que si podrían las personas que ya tienen ese beneficio pedir un permiso para salir por cuestiones humanitarias cuestiones de salud o cuestiones de educación entonces y de trabajo esas son las excepciones en las escuelas de los soñadores pueden salir del país por ejemplo ir a ver a su mamá o su papá que está enfermo su abuelito que está a punto de fallecer pueden ir al exterior a cualquier país a tomar cursos de educación o si su trabajo les pide pueden salir a trabajar al exterior entonces es algo que también es muy importante que los señores sepan y que la gente de la comunidad sepa que los señores pueden sacar un permiso especial para poder viajar entonces es 2012 empieza acá 2017 se detienen las nuevas solicitudes la corte falla a favor de que pueden continuar solicitudes nuevas en este lapso de tiempo como dices se estaban renovando por un año los permisos ahorita 2020 10 años después que me puedes decir de la parte legal 10 años después referente a DACA bueno DACA es un proceso que se tiene que y estamos pidiendo a los congresistas a los senadores ya que más del 93% de la población está de acuerdo con que los soñadores tengan un estatus permanente y este habían dicho como lo expliqué el presidente Trump dijo los vamos a deportar luego no no los vamos a deportar les vamos a hacer un super arreglo y él lo que quería básicamente es que le dieran todo el dinero que había pedido para la frontera que nadie quería ese muro y ya que se le diera que se pagara por completo todo el muro les iban a algo los soñadores que son cosas completamente independientes una de la otra entonces no hubo un trato en cuanto a los soñadores y ahorita no hay los votos en el senado no hay los votos en cuanto a 10 senadores republicanos que se unan los demócratas para pasar esto entonces siguen los soñadores en un limbo ya que no se puede hacer un proceso directo por medio del senado por medio del congreso de los Estados Unidos en el cual se firme una ley para que les dé estatus permanente y sigue en litigio en las cortes parece que el 6 de junio hay una corte en la cual van a ver algunos de los aspectos en cuanto al proceso de DACA pero ya sabemos a qué va a llegar esto va a llegar de nuevo a la corte suprema y ellos van a decidir el futuro de DACA mi preocupación como lo dije anteriormente es de que esto es un beneficio que debe ser temporalmente para basado en el poder presidencial de la orden ejecutiva una orden ejecutiva no puede seguir abierta permanentemente y ese es mi problema que lleva 10 años y que si no hacemos algo en este momento por arreglar esto que la corte suprema podría decir pues ya ya se le debe dar un término de lapso a este proceso y hacer tú estás muy activo involucrado con la con la comunidad en los procesos en tu ramo en los procesos de inmigración cómo puede la gente la comunidad en general no necesariamente las personas afectadas cómo puede la comunidad en general apoyar esta causa porque al final de cuentas es una causa que nos afecta a toda la comunidad migrante si tenemos documentos legales para estar en el país o no yo siempre invito a la comunidad a estarse informando en cuanto a lo que está pasando y al mismo tiempo unirse a movimientos activistas pro inmigrantes que no más sean movimientos que traten de jalar dinero recursos y que se unan a las marchas que le escriban las cartas a sus congresistas que conozcan quiénes son sus congresistas sus senadores que estén en contacto con sus oficinas y que les digan directamente que están a favor de que se haga algo permanente una solución permanente al problema de nuestros senadores que se les dé esa oportunidad permanentemente inscrita en la ley de hacerse residentes en este momento no que tengan que hacer un proceso legal por el cual tengan que casarse o por medio de un abogado llevar un proceso por medio de su pareja o por sus hijos pero que se unan a este movimiento que tenemos ahorita estamos ahorita estoy viendo compañeros míos que están yendo al Capitolio de los Estados Unidos que están volando para reunirse con senadores con congresistas entonces hay movimientos los cuales están apoyando a los soñadores en serio mi preocupación más grande siempre ha sido los soñadores qué se puede hacer con ellos qué se puede hacer con los niños también que están en la frontera qué se puede hacer para apoyarlos entonces como comunidad tenemos que estar con ellos tenemos que apoyarlos a ellos y apoyarnos unos a otros y ver cómo podemos hacer que este proceso haga algo permanente he visto cosas bellísimas de lo que han podido hacer soñadores con este proceso y originalmente a mí me preocupaba muchísimo el que el presidente haga una orden ejecutiva en vez de que se haga por medio del Senado y yo estaba y lo voy a decir desde el primer día dije es un buen paso pero estoy en contra de la forma en la cual se hizo este proceso ¿por qué? porque yo quería algo permanente ya cuando empecé a ver los cientos y los miles de señores a los cuales les pude ayudar a que tengan su estatus legal y ver que consigan su DACA que consigan su permiso que por medio de su esposa por medio de su papá hagan algún proceso legal por medio de sus hijos cambié mucho mi opinión en cuanto al procedimiento de DACA para mí ha sido uno de los cambios de los mejores cambios y las bendiciones más grandes que ha pasado en cuanto a la comunidad inmigrante de sacar estos miles y miles y un millón ¿no? 1.2 millones es la cantidad de personas que tiene este proceso y de esos más de 100 mil han podido cambiar su estatus migratorio a residente entonces algo muy 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 bello y espero que sea hasta más bello cuando se pueda codificar como ley